Ando en busca De una blanca palomita Y de señas traigo Un dolor dentro de mi alma Dolor y grato Si me dieras tu retrato Ay, nunca, ay, nunca Te dejaría de amar Son las once Y media para las doce Y yo en esquina Esperando a mi morena Salió y me dijo Con su voz, guitarra y sueña Tenga paciencia Corazón ya voy pa' allá Allá te espero En aquel ojito de agua Como a la una O a las dos de la mañana Solo te pido Ay, ya te espero En aquel ojito de agua Como a la una O a las dos de la mañana Solo te pido Que lo lleves a tu hermana Porque a tu hermana Porque a tu hermana Voy a perjudicar Yo ya no quiero El amor de las casadas Porque las casadas De los hombres queridos Yo lo que quiero La amistad La amistad De mis amigos Mi bacalipto Es tan libre como yo Queriendo Luterres B zrobić B B B B B B Es tan libre como yo